El diputado con licencia, Julio Espina Barrete, se negó a hablar sobre cuándo devolverá los automóviles propiedad del Congreso, que le fueron entregados en resguardo y que hasta ahora sigue usando a pesar de no estar en funciones. Al filo del mediodía, el legislador fue captado en el primer cuadro de la capital morelense a poco más de 15 días de haber solicitado licencia, pero cuando fue interceptado por reporteros, dijo que no emitiría declaración alguna. Incluso en tono de burla expresó que si la entrevista era para que hablara sobre los autos que presuntamente se negaba a entregar, no respondería. El diputado con licencia explicó que se dirigía a una sucursal bancaria, que incluso le sirvió para resguardarse de los reporteros que se apostaron afuera en espera de que saliera. A finales del mes pasado, el diputado Julio Espina se separó de la curul luego de haber sido designado candidato del PRI a la presidencia municipal de Puente de Ixtla. Sin embargo, hasta ahora se ha negado a reintegrar al patrimonio del Poder Legislativo los tres autos que le fueron asignados en resguardo cuando era presidente del Congreso. Inclusive, el diputado fue visto descender precisamente el día de hoy de un yeta color blanco con matrícula PWY8610, propiedad de la Cámara de Diputados, el cual fue estacionado a unos pasos de la sede legislativa. De acuerdo con la información que aparece en el portal de Internet de la Cámara, se da a conocer que Julio Espín tiene bajo su resguardo tres automóviles, un Chevy color gris con placas de circulación PWH8026 y dos yetas, uno color rojo y uno blanco, con placas de circulación PWV7907 y PWY8610, respectivamente. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.